Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea cómo te va de bien Nadie se juntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Déjame hablar porfa no me interrumpa Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente en Hawái De vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con la He de mentirte La foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos Palomo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho